¡Salut tout le monde! Hoy vamos a seguir con un poquito de conjugación. Vamos a ver dos verbos muy importantes en francés que son los verbos pouvoir y vouloir. Pouvoir significa poder, por ejemplo, yo puedo hablar varios idiomas y vouloir significa querer, por ejemplo, yo quiero comer un chocolatín. Aquí te puse entre paréntesis tu want del inglés, porque en español querer puede significar dos cosas, querer, de querer, de amar, y querer, de tener la voluntad, tener las ganas de. En francés vouloir significa querer de voluntad, como yo quiero comer un chocolatín. Es una gran, gran, gran voluntad. Vamos a ver esos dos verbos juntos por una razón muy sencilla que es que se conjugan casi de la misma forma, vas a entender por qué. Para usar el verbo pouvoir en presente, o sea, yo puedo, tú puedes, él puede, y así, se dice de la forma siguiente. Para je, que sería yo, entonces yo puedo, se dice je peux. Y se pronuncia peu. Te lo pongo aquí, ya sabes cómo pronunciarlo, pero es muy importante que no te equivoques, porque aquí es e, el sonido e del abecedario, abc de e, y no lo debes de confundir con el sonido u, que sería je pu, si digo je pu, es yo apesto. Entonces, no te equivoques, pronuncialo muy bien, ya sabes, como siempre, que con un pequeño error de pronunciación puedes estar diciendo otras cosas. Entonces, aquí, en este caso, más vale que lo pronuncies bien. Entonces, es e del abecedario y se dice je peux. Seguimos. Para decir tú puedes, se dice igualito, es tu peux. Tu peux. Ahí está. Te lo escribo también. Después, para il, el, un, él puede, ella puede, nosotros con un podemos, se dice igual, se dice peu. Entonces, il peut, él puede, él peut, ella puede, un peu, nosotros podemos, y se pronuncia igual. Ahí está, peu. Después, vamos a dejar de lado nu y vu, vas a entender por qué, y me brinco directamente a il, el. Y aquí quiero que me pongas una enorme señal de cuidado, porque yo sé que siempre se les olvida cómo va el último del verbo pouvoir. Se dice il, peu, o el, peu. Aquí se escribe con e, n, t, pero no se pronuncia porque es un verbo conjugado. Y se pronuncia, aquí te lo pongo entre paréntesis, es una e, pero más abierta, es e, peu, peu. Aquí tenemos e, peu, je peux. Y aquí tenemos e, peu, peu. Y entonces, il peut, el peut, ellos pueden, ellas pueden. Mucho cuidado, apréndetelo muy bien, porque es súper común que se equivoquen en la pronunciación. Ahora regresamos al nu y vu, y chan, 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 vamos a ver que aquí no pinta mi plumón. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la bota, y no se ve nada, pero sí, ¿no? A ver, la bota en verde, tararán. Entonces, aquí tenemos la bota. ¿Por qué la bota? Porque como puedes ver, el je peux, tu peux, il peut, el peuvent, el peuvent, es totalmente irregular, totalmente sin sentido. Y así te lo tienes que aprender. Pero, para pouvoir y vouloar, de la misma forma que para muchos verbos irregulares, el nu y el vous, en realidad, son regulares. Lo que significa que para saber conjugarlo, vamos a usar el verbo pouvoir, le vamos a quitar su terminación, y nos vamos a quedar con la raíz, puv. Entonces, aquí lo vuelvo a poner, aquí, puv, y puv, y solamente le vamos a agregar su terminación que corresponde a nous, y a vous, que es O, N, S, I, E, Z. Entonces, nous pouvons, vous pouvez. Está muy fácil. Y la pronunciación es POUVON, con sonido nasal, y aquí, POUVÉ. Entonces, yo puedo, tú puedes, y así se dice, je peux, tu peux, il peut, el peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Ahora que viste cómo es el verbo pouvoir, pasamos al verbo vouloir, para decir, yo quiero, se dice, je veux. Acuérdate que es querer de voluntad, no querer de corazón. Entonces, je veux, por ejemplo, je veux manger un pan au chocolat, yo quiero comer un chocolatín, se pronuncia E, igual que aquí, je peux, aquí es je veux. Y aquí, ponle pausa, y dime cómo se van a conjugar los demás. Tómate unos segunditos, yo voy directo a la corrección. Entonces, para decir, tu quieres, se dice, igualito, se dice, tu veux. Y se pronuncia, igual, se pronuncia, tu veux. Después, para il, el, on, súper fácil, vamos a copiar aquí, tuvimos terminación XXT, entonces aquí tenemos XXT. Entonces, es il veut, el veut, on veut, y se pronuncia, igual. Entonces, il veut, el veut, on veut. Pasamos a il, el, en plural, igual que hace rato, porque esos son los loquitos que son totalmente irregulares. Una vez más, te puedo dibujar, si quieres, la botita. Y entonces, si aquí se dice, peu, il peu, aquí sería igualito, pero empezando con una V. Y se dice, vel. Aquí está, vel, y se pronuncia, vel, vel. Aquí está, te lo pongo aquí, más o menos, vel. Entonces, il veut, el veut. Y después, para nu y vu, está súper fácil, porque es un verbo, como si fuera un verbo regular. Entonces, me quedo con vul, vul, vul. Y le pongo sus terminaciones, o, n, es, e, z. Eh, se me olvidaba, ¿ya te suscribiste? Ah, bueno, si no te suscribes todavía, dale click a la campanita. Seguimos. Entonces, nous voulons, prononciación, nous voulons. Entonces, te lo pongo aquí, vous l'on. Y vous voulez, te lo pongo aquí, vous les. Entonces, para decir, yo quiero, tú quieres, él quiere, bla, 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 bla. Se dice, je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. ¡Tadam! Eso es todo. Entonces, aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos para que lo vayas practicando. Y acuérdate que si deseas apoyar mi canal, te dejo aquí en la descripción un link hacia mi página de Patreon. Ahora pasamos a los ejemplos. Te dejo dos oraciones, ponle pausa, haz el ejercicio. Y yo paso directo a la corrección para decir, los animales no pueden hablar. Entonces, los animales es, les animo. Y aquí tenemos, entonces, el verbo poder, conjugado con ellos. Entonces, les animo ne peuvent pas parler. Y te voy a prononar, te voy a proner la pronunciación. Entonces, aquí te puse los, era les. Pero era para ver si me sigues. Si me sigues, entonces, les animo ne peuvent pas parler. Ok, prononciación, les animo ne... Acuérdate que eso es opcional en el oral. Ne peuvent, con e, ne peuvent pas parler. Les animo ne peuvent pas parler. Número 2. ¿Quieres ir a Francia conmigo? Entonces, ¿Quieres ir a Francia? Sería, tu veux aller en France. Acuérdate de en France. Espero que no te hayas equivocado. Si te equivocaste aquí, regresate a la clase sobre las preposiciones con países. Entonces, ¿Quieres ir a Francia conmigo? Ok. Prononciación, ¿Quieres ir a Francia conmigo? Sonido nasal, ¿Quieres ir a Francia conmigo? Ok. ¿Quieres ir a Francia conmigo? Te dejo estas dos oraciones con un poquito de vocabulario. Una vez más, pon pausa, haz las frases, paso a la corrección. Para decir, usted puede repetir, por favor. Es algo que te va a servir muchísimo si viajas a Francia. Entonces, usted se dice vous. Usted puede se dice vous pouvez. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît. Puedes interrogerar. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît. La pronunciación. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît. Número 4. Y última oración. Queremos pintar la casa. Aquí, use queremos a propósito porque tenemos dos opciones. Ya sabes que puede ser con nous ou con el un. Si fuera con nous, entonces sería nous voulons. Nous voulons peindre la maison. Nous voulons peindre la maison. Y si fuera con on, sería on veut peindre la maison. Y la pronunciación es nous voulons peindre, con sonido nasal, peindre la maison. Y aquí con on, es on veut peindre la maison. Nous voulons peindre la maison. On veut peindre la maison. Y eso es todo. Acuérdate que si hay algún tema que te causa conflicto... Acuérdate que si hay un tema que te causa conflicto, puedes entrar en la lista de reproducción que te dejo aquí del curso gratis que estoy dando por YouTube. Y también puedes dejarme tus dudas en comentarios de los videos. Me despido una vez más. A la prochaine. Bye.